que es internacional, entonces la idea era también buscar artistas plásticos de otros países o que representen el poema y me contactaba también con los artistas plásticos para que ellos dieran el ok de poder estar mostrando la obra dentro del blog y poner el nombre de ellos abajo, que en una oportunidad, bueno, Lautaro generosamente me obsequió una de sus obras, era un poema. ¿Qué tipo de bondadoso? Un muy bondadoso, Lautaro. ¿Para que le damos un punto cien de participada? ¿Se lo dieron en un marco? Y después, bueno, como estaba este... ¿Digital? No, 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 todo es formato digital. Todo es formato digital. Y después, bueno, lo... Pero ya que vamos a ser digital, busquemos un ejemplo. Bueno, después, como no había una previa, dije, bueno, voy a ir al taller, un taller literario por Noracoya, que, bueno... La gran Noracoya. La gran Noracoya, que digamos, que fue la persona que encontré que llevaba adelante la poesía de mi mamá. ¿Y fue antes de pegarle? ¿O por qué antes de pegar o no podés salir Noracoya? No, yo la encontré... Ya hablando, ya... Muy tranquila. Sí. Nora es muy bondadosa también y abre camino, por sobre todas las cosas. Sabe abrir camino y, bueno, le respeta también, digamos, la forma de escritura que cada uno tiene, ¿no? Sí, no, por qué. Es una buena guía, sabe guiar muy bien en ese sentido. Es una impulsora en la zona de la Margancia, incluso una vez por mes en Estación Romo Mejía, a la que su amigo Doris no juega. Mira. Así de malo que... Mira. Bueno, tú no crees. Hay que ir con las obras. Hay que ir con las obras ahí, porque... No, y porque a veces los eventos poéticos, hay artistas plásticos, entonces se puede llevar, ¿no? Las obras, enseñarlas, que la gente las vea y que también sea partícipe, digamos, con la poesía también. Es muy difícil en la sala el poeta y el artista. Tiene sus memores. Sí, bueno. Lo que ve el artista no es lo que ve el poeta y lo que lee el artista no es lo que lee el poeta. Sí. Me ha pasado estar con un artista plástico que, bueno, muestra su obra y el poeta le nace espontáneamente un poema. Por haber visto las obras. Hoy estamos con Andréa Cordureal que nos va a seguir explicando su poesía, nos va a seguir explicando lo del blog. Contando algo de sus libros. Pero ¿por qué tenemos un invitado? No, hoy te va a Andréa Cordureal que solamente nos va a leer un poema. Un poema... No sé de cuál de sus libros. No sé de cuál le parece... Ah, para si vos no lo entiendes, pero...